La verdad que una lindísima jornada, que lo bueno que tiene además de la jornada en sí misma es que fue generada a iniciativa específica de los jóvenes de todos los sectores. Para mí es muy importante estar hoy acá en la Casa del Partido por primera vez como candidato a la vicepresidencia propuesto en una jornada con jóvenes y de todo el partido y ahora conversando con algunos, gente que por primera vez se enteró por las redes de este encuentro y por primera vez viene acá. Así que es una jornada muy linda y esperanzadora de lo que va a venir.